Ya, hemos escuchado la intervención de algunos hermanos agricultores, representantes en la mayoría de algunos sectores. Pero lo que no hemos escuchado en la locución de la señora ministra, justamente cuáles son las políticas agropecuarias respecto a lo que se la convocó para que hoy nos explique qué está haciendo con la crisis del campo. Parece que algunos funcionarios de Estado se están acostumbrando a hablar del futuro. Futuristas, lo que va a pasar, lo que viene, lo que va a pasar más adelante, pero no de lo que han hecho o de lo que han podido solucionar en este tiempo que han tenido en sus manos hacerlo. Porque no han solucionado nada. Así de claro. Los gananeros le acaban de decir que el precio de la sustentación no es que hoy nos está pagando. Hace rato que no se está pagando. Los agricultores han coincidido en que los insumos han subido hasta por las nubes y nadie ha controlado el precio de la subida de sus insumos. Los arroceros acaban de decirle que ellos tuvieron la voluntad, la voluntad de sentarse con ella a conversar respecto de la crisis del arroz. Y resulta que hoy, a tiempo presente, a la fecha que nos encontramos acá, la crisis arrocera es en todo el país. Entonces, ¿de qué solución estamos hablando, señora Presidenta? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo por el campo desde el Ministerio de Agricultura? Y claro, ahora vemos aquí una respuesta que a mí me parece bastante preocupante, compañeros legisladores. Acaban de decir en este pleno frente a todos nosotros que el precio de sustentación es insostenible. O sea, que se van por la oferta del mercado, de la oferta y la demanda. Eso es lo que yo traduzco de lo que acaban de decir en este momento. Están diciendo en este momento, en este pleno, la señorita Ministra, que va a condenar a los agricultores a que se lo coman los intermediarios, a que les paguen el precio, le que le den la gana a las exportadoras. Porque no pueden manejar un país en el que hay precios de sustentación. Un país en el que no hay, no hay, escúchese bien, subvenciones para los agricultores. Y que ninguno, compañeros asambleístas, esto creo que quedó claro en este pleno. Ninguno de los agricultores que se pararon aquí con dignidad, reclamaron subvenciones, reclamaron subsidios. Tuvieron la dignidad, y eso debe ser una lección importante para el país, de haber dicho que ellos no quieren subvenciones, de que ellos quieren un trato justo, de que ellos quieren que regresemos la mirada al campo, de que ellos quieren que quienes funcionarios de Estado se paren ahí o se sienten en esas funciones, hagan respetar la ley. Tanto es pedir eso. Tanto están pidiendo los agricultores que hagan respetar la ley. Tan sencillo como eso. Pero resulta que eso no nos han comunicado el día de hoy, la señorita ministra. Resulta que no nos dicen nada respecto a cómo van a solucionar el problema del contrabando que entra por las fronteras y que mata nuestra agricultura. Del arroz, de la leche, de la cebolla, de los productos que están encareciendo, que están matando a los agricultores. Señora Presidenta, ahora va llegando el tiempo de darnos cuenta que estas comparecencias como que no empiezan a surtir efecto, compañeros asambleístas. Va llegando el tiempo de darnos cuenta que aquí vamos a tener que hablar en serio y vamos a tener que hablar de juicios políticos para que quien no tenga la capacidad de hacer su función, de cumplir para lo que se nos manda ahí, de cumplir con la ley y hacer cumplir con la ley, se vaya a su casa y no pueda ser funcionario público porque no se lo merece, señora Presidenta, y hermanos agricultores. Hoy levantamos la voz aquí por aquellos hermanos agricultores que hoy en un grupo están acá y que nos visitan, pero que otros tienen que obligatoriamente lavar la tierra, tienen que obligatoriamente sembrar y cosechar y que ven con pena que sus hijos ya no quieran estar en el campo y que ahora tengan que emigrar al extranjero, tanto así que ya se empiezan a abarrotar los aeropuertos ecuatorianos que no aguantan más este país porque no le damos una solución. Esta asamblea, compañeros, tiene la obligación de darle una salida a los hermanos agricultores que están hoy de aquí. Esta asamblea tiene la obligación, compañeros, de darle una salida y esa salida no puede ser con visiones futurísticas de decirnos, tranquilos, ya se va a arreglar el problema. Tranquilos que por acá vamos.